Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Como parte de su gira internacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo por su homólogo chino, Xi Jinping. El primer mandatario nacional fue recibido con altos honores militares, al tiempo que se escucharon las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Popular China. Una visita histórica que representa el tercer encuentro de ambos mandatarios en el último año. De igual forma, los niños de Beijing dieron una calurosa bienvenida al jefe de Estado venezolano. El encuentro permitió fortalecer las relaciones bilaterales y consolidar acuerdos para el desarrollo industrial, tecnológico, energético y financiero. Siempre nos ha animado el espíritu de hermandad profunda con China, con su historia y con el papel relevante que está jugando la República Popular China en la construcción de un nuevo mundo, de una patria humana. La llamaba el comandante Chávez citando al apóstol José Martín. Construir una patria para la humanidad. Hemos estado haciendo reuniones preparatorias con diversos bancos, empresas petroleras, empresas de desarrollo diverso en la industria. Muy buenas noticias, vamos a compartir, de la cooperación que se va a incrementar este año. Se va a consolidar sobre la base de las fórmulas exitosas que ya hemos construido. Y estoy seguro que se va a ampliar. Y... ...de planificación perfecta, beneficio mutuo, gradualidad, que tan buenos éxitos han obtenido, se van a profundizar. Tenemos nuevos campos en la cooperación bilateral, tanto en el desarrollo industrial, tecnológico, financiero. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, resaltó la confianza entre ambos países y destacó los avances positivos en la ampliación en diferentes campos de cooperación. He constatado con satisfacción que, bajo el liderazgo de usted, actualmente, el gobierno venezolano está avanzando con valentía al frente del pueblo venezolano para lograr nuevas conquistas en la construcción nacional. También he constatado con satisfacción que, actualmente, se está... La confianza mutua política entre ambos países es más sólida y se han logrado nuevos avances muy positivos en los diferentes campos de cooperación sustancial en ambos países, ampliando constantemente nuestros intercambios culturales, profundizando nuestro intercambio de experiencia en la cooperación del país, manteniendo estrecha coordinación en los asuntos internacionales y regionales. Podemos decir que el desarrollo pujante de los lazos entre ambos países y la cooperación amistosa entre ambos países han tenido mucha vitalidad y vigor. Luego de la jornada de trabajo que sostuvo con su homólogo chino, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció declaraciones a medios nacionales e internacionales. Estamos aquí, bueno, culminando la primera fase de esta jornada de trabajo, esta visita de trabajo a la República Popular China, que forma parte de una gira muy importante de inicio del año 2015, donde, bueno, estamos afirmando un conjunto de alianzas, asociaciones de carácter económica productiva, de carácter económica financiera, de carácter económica comercial, y bueno, revisando el mapa completo de trabajo de cooperación. Hemos sostenido una jornada intensa y muy completa de trabajo con todos nuestros socios chinos, empresas, bancos, empresas de energía, para garantizar un conjunto de programas que se han construido a lo largo de varios años, con el liderazgo del comandante Hugo Chávez, y bueno, con la elevación de nuestras relaciones al carácter de asociación estratégica integral, que se hizo con la visita del presidente Xi Jinping en julio del 2014, a Caracas, una visita de carácter histórico. El presidente Xi Jinping y yo nos hemos reunido en los últimos 15 meses en tres oportunidades de manera bilateral, y una cuarta vez en el marco de la reunión CELAT China, en Brasilia ya, en la capital de nuestra hermana República Federativa del Brasil. Quiere decir que le hemos impreso a nuestras relaciones estratégicas una velocidad y una calidad nueva, especial, que tiene su base en las relaciones que construyó el comandante Chávez con el liderazgo chino en los últimos 14, 15 años. Tenemos un mapa de cooperación completo en toda la línea, en todo el frente. Y esta visita hemos colocado especial énfasis en varios temas. El primero, seguir profundizando la asociación energética, base en nuestra cooperación, y la alianza con las empresas petroleras chinas, quienes van a ampliar su participación accionaria y su inversión en el negocio petrolero venezolano. Y vamos a seguir ampliando un conjunto de nuevos proyectos en la faja petrolífera del origen. En segundo lugar, con el Banco de Desarrollo Chino y con nuevos bancos, como el Banco de China, con los cuales estamos fortaleciendo un conjunto de financiamientos que han sido aprobados en esta visita, un conjunto de financiamientos que están ya en curso para en el primer semestre también ser aprobados, que tienen que ver con financiamiento al desarrollo. Fondo conjunto chino-venezolano, fondo de gran volumen, fondo pesado como se llamó, y bueno, otros mecanismos que vamos ampliando en el financiamiento. En este momento, pudiera decir que más de 20.000 millones de dólares en inversiones hemos redondeado en el transcurso de esta jornada de trabajo. Y esto está vinculado al desarrollo de un conjunto de proyectos, proyectos que tienen carácter económico, energético y social. Hemos cerrado un conjunto de conversaciones para inversiones en el sector construcción, para fortalecer la gran misión Vivienda Venezuela, que es un verdadero milagro venezolano, y la gran misión Barrio Nuevo de Retricolor, que es un proyecto de urbanización y reurbanización de las comunidades populares, sobre todo de las comunidades que están en mayor situación de pobreza, que están elevándose de la pobreza a un nivel de vida digno. La gran misión Barrio Nuevo de Retricolor. Igualmente, hemos cerrado conversaciones para ampliar proyectos de alta tecnología y tecnología de telecomunicación, para ampliar la banda ancha venezolana de Internet, seguir democratizando el Internet en Venezuela, seguir democratizando la televisión por suscripción, ustedes saben que es la televisión de la vida que estamos viviendo en la modernidad del siglo XXI, seguir democratizando el acceso a la televisión por suscripción, y bueno, seguir fabricando computadoras, tabletas y teléfonos de la más alta y el primer nivel de generación en el mundo, que lo estamos fabricando, como saben ustedes, industrias socialistas, que hemos instalado con la cooperación de empresas chinas, ZTE, Huawei. Hemos cerrado conversaciones para elevar la producción y además ir juntos al mercado de América Latina y el Caribe, a través del ALBA, MERCOSUR, Petrocaribe. Así que es uno de los elementos muy importantes que hemos logrado cerrar. También estamos dando pasos consolidados en la cooperación en el campo militar, de equipos militares, donde nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, viene fortaleciendo nuevos lazos de cooperación, tanto con la Fuerza Armada China, como con la industria militar china. En Venezuela hemos creado la zona económica militar, que tiene dos objetivos. Uno de esos objetivos es desarrollar una industria militar modesta, pero que sustente el fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada como garantía de paz, de soberanía, de integridad territorial, y bueno, como garantía de la vida de nuestra sociedad. Esos son otros temas muy importantes que hemos trabajado de manera detallada, de manera minuciosa. Así que bueno, hemos desarrollado una jornada intensa. Hoy tuve una reunión muy importante con el presidente Xi Jinping. Estuvimos revisando en toda la línea los proyectos de cooperación. Tengo que decir, el presidente Xi Jinping es un líder de una gran sensibilidad humana, de un gran conocimiento de los asuntos del mundo. Este... De una gran claridad, una gran firmeza, de una gran valoración sobre nuestra patria venezolana, sobre el papel que jugó el comandante Hugo Chávez, y sobre el destino de nuestro país, Venezuela, y de nuestra región, América Latina y el Caribe. Es un hombre con grandes conocimientos de la historia de nuestras regiones, de nuestra región, de América Latina y del Caribe. Hemos conversado largamente temas de carácter bilateral, todo el mapa de cooperación, temas de carácter biregional. Mañana se instala el foro CELAC, América Latina y el Caribe, con China. Un logo, una hazaña histórica realmente, que en tan corto tiempo estemos instalando un foro de cooperación con temas concretos, capacidad de financiamiento y avances como región. Y además el presidente Xi Jinping es un gran conocedor que tiene una visión profundamente pacifista del desarrollo de la humanidad en este momento. China tiene una gran virtud, la República Popular China, y sí se lo decía el presidente Xi Jinping en una cena que compartimos hace unos minutos. China tiene una gran virtud, que también la resaltaba mucho el comandante Hugo Chávez, de ser una potencia, ya pudiéramos decir una gran potencia, del siglo XXI, sin necesidad de ser imperio. China es una nación que se está construyendo como gran potencia de paz, de integración, de cooperación para el desarrollo, no como imperio para dominar ni saquear pueblos ni región. Y eso señala, señala el rumbo de lo que es el siglo XXI y sobre todo lo que va a ser el siglo XXI. Yo le insistí mucho en las conversaciones en privado al presidente Xi Jinping, el gran papel que juega China y sobre todo también el gran papel que juegan los Brits. Para el futuro económico de la humanidad y los proyectos que se están abriendo, el Banco de Desarrollo de los Brits, del intercambio en moneda local, nacional de los países Brits y de los países Brits con los países en desarrollo, de la utilización de las monedas de los países Brits como moneda de reserva internacional. Son temas vitales para democratizar el mundo en lo económico y para abrirle posibilidad para que los pequeños países como el nuestro pequeño, entre comillas lo digo, que formamos parte del mundo del sur y queremos vivir, queremos existir. Tenemos 500 años luchando para ser desde nuestros abuelos africanos que fueron trasladados de África y explotados y asesinados por millones, desde nuestros abuelos indígenas, desde nuestra sensibilidad mestiza, desde nuestra lucha libertaria, estamos 500 años luchando por existir, por ser y ha llegado la oportunidad de ser y de existir y de reafirmarnos hacia el futuro. Por eso aplaudimos todas las iniciativas que tiendan a democratizar el mundo en lo económico, en lo político, que tiendan a amarrar a los locos de la guerra en el mundo y a construir una conciencia y una cultura de una nueva civilización, una civilización de paz. Y aquí lo que uno respira con China, su liderazgo, su gobierno, el presidente Xi Jinping, su pueblo, es que es posible la paz, es posible otro mundo. Así que hemos compartido todo esto. Hay un proyecto muy importante también que expresa toda esta sensibilidad del presidente Xi Jinping, que lo conversamos en Caracas. Hemos trabajado estos seis meses diseñándolo bien, compartiendo los equipos de arquitectos, ingenieros, economistas, expertos de Venezuela con los chinos, a nivel de la comisión, de alto nivel, la comisión mixta, que es el proyecto de las escuelas, perdón, de las ciudades escolares bolivarianas. Son verdaderas ciudades escolares. Hemos decidido construir las primeras 30 ciudades escolares. Y para eso vamos a recibir un financiamiento especial. Las ciudades escolares van a recibir a los niños, a las niñas desde bebecitos, pues, los simoncitos que llamamos así en Venezuela. Luego van a desarrollar su escuela primaria integral, su escuela secundaria. Y además las empresas ZTE y Huawei han aportado y van a donar toda la estructura tecnológica. Esos niños van a tener todo lo tecnológico, van a tener sus servicios de internet, sus servicios de computadoras y toda la tecnología más avanzada desde chipilines, desde chiquiticos, hasta que salgan de la educación secundaria. Estas 30 primeras ciudades escolares bolivarianas van a arrancar a construirse en el pronto. Ya están ubicadas a nivel nacional en todos los estados de la República Bolivariana y, bueno, vamos a arrancar. Hemos logrado sellar el acuerdo técnico y financiero para dar ese paso. Ese paso nos va a permitir, bueno, medir el proceso de construcción, su financiamiento, para luego comenzar a multiplicar los años que están por venir. Las ciudades escolares bolivarianas. Así que, bueno, este conjunto de temas los hemos trabajado intensamente, hemos intercambiado sobre la visión que tenemos de lo que está sucediendo en el mundo, en la economía, el tema de los precios petroleros. Hemos intercambiado ampliamente sobre todos los temas. Y, bueno, creo que es una jornada de trabajo muy exitosa que se marca, como se lo decía al presidente Xi Jinping, en el esfuerzo del Estado mayor económico que ha instalado. En este caso son las iniciativas internacionales en el marco del programa de recuperación económica, para garantizar el financiamiento de nuestra patria para seguir su desarrollo, su ritmo de crecimiento. Y para garantizar, sobre todo, alianzas para una economía productiva. Venezuela tiene que transformar su economía. Tenemos que construir una cultura del trabajo, profunda cultura del trabajo. La base de la paz futura es que construyamos una cultura del trabajo, de la productividad, una economía productiva, en el marco del socialismo bolivariano del siglo XXI. Una economía productiva. Ese es el llamado que yo le hago a nuestro pueblo. Ese es el camino, el trabajo, el empeño, el esfuerzo, casi obsesivo, por construir una nueva economía. y las alianzas internacionales nuestras son para el desarrollo nacional. Son para el desarrollo de una, no digamos una gran potencia como China, pero sí una potencia media. Venezuela hoy es una potencia moral, una potencia política, una potencia en sus ideas, una potencia en su referencia bolivariana y chavista. Ahora tiene que ser una potencia media en el marco de América Latina y del Caribe económica también. Y aprovechar estas circunstancias de la guerra económica contra nuestro pueblo y de la guerra de los precios del petróleo, aprovecharla como una oportunidad para empeñarnos más, para trabajar más, para producir todo lo que nuestro país necesita. Por eso es que yo llamo desde acá, desde China, desde Beijing, en el marco de esta jornada de trabajo del Estado Mayor Económico, de las Alianzas Internacionales para el Desarrollo, yo llamo a nuestro pueblo al trabajo, cada vez más al trabajo, a empeñarnos, a la unión nacional, a la unión por encima inclusive de las diferencias y las divergencias que puede haber para el desarrollo económico del país. El desarrollo económico del país beneficia a todos, a todos, a menos que haya un loco o una loca que las hay, como dice la canción por allá, hay cosas locas, hay gente loca que cree que destruyendo el país, en la economía y destruyendo la sociedad, ellos van a emerger para el poder político. No ha sido ni será jamás. La revolución ha tenido y tiene la capacidad para afrontar todas las circunstancias que nos ha tocado afrontar y ahora más que nunca, no solamente a nivel nacional por la conciencia de nuestro pueblo y el poder que tiene la revolución bolivariana, sino a nivel del mundo que ha surgido. Somos aliados, somos hermanos del mundo que ha surgido. No era así hace 15 años, no era así hace 10 años ni siquiera. Hoy estamos en otro mundo, afortunadamente. Y vamos a seguir viendo. El año 2015 va a ser, como ya lo es, un año de mucho trabajo y como ya lo es, va a ser un año de mucho fruto y pasaremos por encima de los obstáculos, de las dificultades, de las intrigas, de la maldad, de la perversidad. Pasaremos por encima de todos y lograremos que el año 2015 sea un año victorioso, como lo dijimos cuando nos abrazamos a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Bueno, quedan las órdenes de ustedes para cualquier interrogante, alguna pregunta. Señor Presidente, soy periodista de Radio Internacional de China y mi pregunta es ¿qué propuestas traen Venezuela y CELAC para la cumbre de mañana? Propuestas concretas. Muy buena pregunta. Ahorita estábamos en la cena que fue un espectáculo cultural hermosísimo de los cancilleres, los presidentes y primeros ministros de la CELAC que están aquí presentes. Es la instalación del foro que se decidió en julio, hace seis meses. Se decidió en la reunión de Brasilia convocada por la presidenta Dilma Rousseff entre la CELAC y China con la presencia en ese momento del presidente Xi Jinping. Es el primer paso que se está dando en la instalación del foro. Ahora, el foro tiene, como me recordaba el presidente Xi Jinping, tiene un fondo de desarrollo ya que entre varias de sus partes y componentes hay una oferta de 30 mil millones de dólares para el desarrollo de nuestra región. ¿En infraestructura? En infraestructura, en economía productiva, en servicios, ahí seguramente uno de los elementos principales que se va a conversar es la implementación y el accionar del fondo para el desarrollo de más de 30 mil millones de dólares que la CELAC junto a China va a asumir. También hay otros temas como es la construcción de un mundo multipolar y la necesidad de que las dos regiones, tanto China como América Latina y el Caribe, sigamos apoyando todas las iniciativas contra la guerra, todas las iniciativas contra el armamentismo, todas las iniciativas contra el terrorismo, de cualquier signo sea el terrorismo, desde los terrorismos extremistas que a veces lo denuncian algunos medios como el terrorismo de Estado impulsado a veces por imperios occidentales para destruir procesos de independencia, procesos progresistas, revolucionarios que se desarrollan en el mundo. Así que hoy llevamos la idea central de que nuestras dos regiones tengamos cada vez más cercanía en la lucha multilateral por un mundo de paz donde se respete el derecho internacional. Señor presidente de la Agencia, ¿cree que los compromisos de financiación de inversiones a los que se refería anteriormente alcanzados hoy con China van a permitir a Venezuela capear el temporal mientras se recuperan los precios del petróleo y vuelven a su nivel habitual? Es imposible responder esa pregunta. Lo que yo sí te puedo decir es que Venezuela va a salir adelante en las circunstancias que sea, como hemos salido adelante y recuperaremos el mercado del precio en su momento y Venezuela va a seguir su ritmo de inversión social para proteger la educación pública para todos los jóvenes venezolanos niños y niñas para proteger la salud pública el derecho a la alimentación el derecho a la vivienda para todo el pueblo no como mercancía sino como derecho los derechos sociales por eso hemos garantizado aquí las inversiones claves para el proceso de construcción de materiales de industrialización de la gran misión vivienda Venezuela de la gran misión barrio nuevo artricolor ya están llegando a Venezuela parte de esas inversiones garantizar la inversión social es clave es una estrategia fundamental proteger al pueblo trabajador proteger el empleo estamos rompiendo récord las cifras ya cerradas de diciembre indican que se redujo otra vez el desempleo está por el orden del 5.2 desempleo abierto hemos bajado el desempleo juvenil que es algo muy importante y vamos a seguir defendiendo el ingreso la estrategia social que envuelva la estrategia económica de inversión para el crecimiento de productividad de inyección de nuevas tecnologías de alianzas para el desarrollo con potencias como China y bueno ir emparejando ir emparejando lo que si te puedo decir también es que con las alianzas que tenemos en el mundo y la capacidad que tiene Venezuela Venezuela tiene un poder económico a veces hay toda una conspiración internacional para tratar de aparecer en el mundo a Venezuela como un país quebrado Venezuela es un país con una potencia económica propia con un pueblo productivo con una economía con un potencial gigantesco con la máxima reserva petrolera del mundo hoy por hoy sin necesidad de destruir como lo hace el fracking la corteza terrestre ahí está la reserva petrolera nuestra en pleno desarrollo además con la cuarta reserva de gas más importante del mundo sin destruir con fracking la corteza terrestre con reservas importantes en distintos minerales en oro en diamantes en coltac etc Venezuela es un país con una potencia económica y tenemos capacidad para tener y conseguir el financiamiento que necesita nuestro país para garantizar el funcionamiento de la economía y de la sociedad Andrina Yepes de Benevisión Presidente desde que usted asumió que existe la crisis económica en nuestro país por la caída abrupta de los precios de petróleo dijo que en lo personal se iba a dedicar a combatir la llamada guerra económica esta iniciativa internacional es una señal pero como se va a concretar esta iniciativa en lo cotidiano en lo interno en los venezolanos cuando hay voces que han dicho que estas alianzas estratégicas con naciones como China endeudan e hipotecan el futuro de la nación y el otro planteamiento es si va a existir alguna reorientación de los acuerdos internacionales en materia petrolera como alianzas como Petrocaribe si se va a hacer alguna revisión exhaustiva de ese caso y si está planteado hacer un viro al modelo económico de Venezuela que privilegia la agenda social empezando por la última está planteado un cambio en el modelo económico para terminar de pasar del rentismo petrolero a una economía productiva rumbo al socialismo ese es el gran cambio la gran transición de Venezuela es al modelo productivo y la única posibilidad oportunidad que tiene Venezuela de pasar al modelo productivo diversificado es con una revolución con la revolución bolivariana así de sencillo no hay otro modelo no hay otro proyecto no es el modelo neoliberal que está destruyendo Europa y que destruyó América Latina no es el modelo de los grupachos económicos y las oligarquías que quieren destruir Venezuela para después venir a tratar de repartirse las riquezas del país es el modelo independiente soberano bolivariano rumbo al socialismo esa es la gran transformación modélica la gran transición de Venezuela hacia un modelo productivo hecho por todos donde cabemos todos todo el que quiera producir todo el que quiera trabajar cabe en el modelo bolivariano eso debe quedar claro todo el que quiera producir y trabajar cabe en el modelo bolivariano en el gran llamado que estamos haciendo que yo estoy haciendo personalmente al frente del Estado Mayor Económico ahora sobre la otra pregunta Petro Caribe como lo he dicho y todo el mundo lo sabe es un gran proyecto que surgió como un proyecto de cooperación energética se transformó en un proyecto de cooperación económica y hoy Petro Caribe es la mayor garantía de estabilidad de tranquilidad de paz de prosperidad de todo el Caribe son 20 estados que participan en Petro Caribe y lo que vamos a hacer es transformarla en una gran zona económica o sea que Petro Caribe pica y se extiende como se dice en el argot deportivo venezolano del béisbol pica y se extiende se desarrolla es garantía de paz de estabilidad de desarrollo y hay que transformarla en una gran zona económica de beneficio mutuo de desarrollo compartido de comercio justo de comercio compartido entre todo el Caribe es una de las grandes zonas económicas que debe seguir naciendo cuesta para que nazca cuesta porque las burguesías de nuestro país tienen intereses egoístas visiones pequeñas y muchas veces las burguesías ven solamente para el norte y no ven adentro de sus países ni ven adentro de nuestra región pero con todo lo que cuesta ese es el destino y nosotros vamos a construirla así que Petro Caribe lo que va es una consolidación y una transformación en una gran zona económica ahora la primera pregunta de las tres que formulaste sobre el Estado Mayor Económico bueno yo estoy en este momento en esta tarea en Caracas quedaron al frente de las tareas del Estado Mayor Económico el propio vicepresidente Jorge Reaza que está activo en reuniones con sectores en la calle el vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria compañero general Carlos Osorio el vicepresidente de socialismo territorial Elías Agua allí están al frente reportándome novedades asuntos atendiendo todos los problemas activando la agenda de reuniones con distintos sectores de la economía despejando dudas y una vez que nosotros culminemos esta importante gira por China muy exitosa y por algunos países de la OPEP para defender el mercado petrolero el precio del petróleo bueno me incorporo de frente y vamos a estar recorriendo el país con gobierno económico de calle resolviendo asuntos con el pueblo con la clase obrera y con los empresarios que quieran trabajar así de sencillo presidente Rolando Segura de Telesur ya hemos visto usted ha dicho y los ministros que lo acompañan los detalles resultados de esta visita a China pero usted anunció también este resto de la gira por países miembros de los PET que se espera de esa gira cuáles son sus expectativas que planes tiene que resultados se pueden esperar bueno antes se me había olvidado entre los proyectos me recuerda el vicepresidente Ricardo Menéndez tenemos varios proyectos saben que estamos construyendo una fábrica es la fábrica hoy por hoy más importante que va a haber en América Latina de autobuses para el transporte público autobuses muy modernos privilegiando el desarrollo y la modernización del transporte público masivo ya este año el año 2014 inauguramos más de 40 líneas especiales de transporte público en 40 ciudades importantes del país y en el centro occidente de Venezuela estado de Yaracuy estamos construyendo una fábrica muy importante con la empresa Yuton versión compartida china-venezolana pero además con la empresa Chery hemos acordado y así lo vamos a anunciar ya con detalles al regresar iniciar una línea de producción para la modernización de los taxis en Venezuela con automóviles Chery y comenzar a sustituir los taxis a veces están en las calles grandes consumidores de gasolina por taxis ahorradores pero además que tengan el sistema doble gasolina con gas vamos a lanzar los primeros 20.000 taxis ya inmediatamente de sustitución en las principales ciudades del país para apoyar también al gremio de trabajadores que diariamente se dedica con su taxi bueno a servir a millones de venezolanos a familias enteras en uno de los programas que hemos acordado aquí tenemos el financiamiento tenemos la alianza tecnológica tenemos las plantas de producción en Venezuela y también estamos adquiriendo un conjunto de vehículos aquí para completar el programa ahora sobre la OPEP es muy importante seguir insistiendo en la defensa de la OPEP como organización el papel histórico que ha cumplido desde los años 60 la OPEP su fundador Juan Pablo Pérez Alfonso y su refundador lo podríamos decir así el que la revitalizó el comandante Hugo Chávez dos etapas de la OPEP ustedes saben que la OPEP es una organización bueno que asocia a los grandes productores además de los grandes productores los países que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo las reservas para los próximos 100 años no es Estados Unidos con el fracking destruyendo la corteza terrestre de los Estados Unidos ya han visto ustedes estudios que han salido que los tapan los grandes medios de comunicación tapan los estudios de los movimientos telúricos que se están dando en importantes ciudades de Estados Unidos producto de la destrucción de la corteza terrestre en los Estados Unidos se pretendió con la guerra controlar el petróleo en Irak en Libia con el golpe de estado en Venezuela al final no pudieron mataron a más de un millón de iraquíes con la mentira de que tenían armas de destrucción de destrucción mataron a más de 120 mil libios mataron al líder de Libia Muammar Gaddafi y destrozaron y descuartizaron Libia el objetivo el objetivo era apoderarse de su petróleo pero al final estimularon a los monstruos terroristas que controlan y han caotizado estos dos importantes países de los BEP trataron de dar el golpe en Venezuela no han podido ni podrán ni pudieron y ahora bueno con la misma locura de querer controlar las fuentes de energía del mundo para torcerle el pescuezo a la historia para imponer su modelo los Estados Unidos imagínense ustedes que Estados Unidos lograra controlar el petróleo del mundo que creen ustedes que pasaría trataría de controlarlo todo no ha podido ni podrá ahora con esa misma locura y desesperación están destruyendo la corteza terrestre de los Estados Unidos y han inundado de petróleo el mercado así que hay que defender el OPEP y hay que regularizar restablecer el orden ya la economía había asimilado en todos estos años el precio del petróleo entre 90 y 100 dólares el barril que es donde debe estar ya la economía estaba funcionando normalmente vamos a hacer todos los esfuerzos porque se restablezca y se regularice el mercado se regularicen los precios y para seguir fortaleciendo sobre todo mantener la unión del OPEP una organización que expresa diversidad de regímenes de opiniones y para mantener una línea de comunicación coordinación con importantes países no OPEP como Rusia como México para seguir haciendo esfuerzo y delinear una estrategia de defensa del mercado petrolero y de los pesos petroleros en eso estamos nosotros empeñados dedicados y creo que más temprano que tarde vamos a tener buenos resultados seguiremos trabajando en esa línea para lograr que haya lo que se está esperando un rebote de los precios petroleros y una regularización del mercado natural de los hidrocarburos vimos el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro reunirse con su homólogo chino Xi Jinping luego del encuentro el presidente Maduro ofreció declaraciones a medios nacionales e internacionales donde resaltó la consolidación de las alianzas estratégicas en materia económica productiva financiera comercial y energética así como en el área tecnológica militar y proyectos en materia de construcción para fortalecer la gran misión vivienda Venezuela y barrio nuevo barrio tricolor hasta aquí esta emisión del noticiero de la patria sigamos juntos construyendo una venezuela para todas y todos esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela en el Gracias por ver el video.